y ya voy a bañar la moto que me va a ayudar tanto a comprar se me va a ir 20.000 en la entrada y luego 6.000 que me quiero para bajar al Finlay antes de ir al hotel, antes de ir al hotel y a ver si es el precio de las cosas que se hace es un calcio, es un calcio, es un calcio, es un calcio, es un calcio venga, venga, venga